¡Hola gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a este título llamado The House of Da Vinci. Es un título bastante interesante en el cual nosotros, bueno, pues lo que tenemos que hacer es pequeños puzles para encontrar un pergamino que nos deja Da Vinci desde el futuro, para de esta forma poder avanzar de nivel en nivel hasta poder encontrarlo. Es un juego bastante similar a The Room y The Room 2. Seguramente os sonarán porque son bastante famosetes, o sea, son juegos muy buenos de puzles. En los cuales, pues, tenemos que conseguir encontrar diferentes piezas, llaves, etc. para poder salir de lo que es la habitación. En este caso es bastante similar. Lo único que en vez de para conseguir salir de la habitación es para encontrar un pergamino de Da Vinci y de esta forma pasar al siguiente nivel. Así que bueno, vamos a continuar donde yo lo tengo y vamos a ver qué es lo que nos espera, ¿vale? Está bastante guapo porque el juego no solo es de puzles, sino que tiene una pequeña historia de trasfondo que, bueno, pues poco a poco va avanzando y eso está genial. Así que vamos a darle a continuar y vamos a ver qué es lo que nos espera. Ya os digo, está muy guapo, pero sí que es un poco complicado. Yo estoy en el segundo nivel, ¿vale? El segundo nivel es un poco complicado, es el principio, no sé lo que hay que hacer, pero sí que hay que hacer una cosa y es conseguir saber qué es esta catapulta de juguete porque seguramente que tendrá bastantes recovecos ocultos y no solo la catapulta, sino la pequeña torre del fondo y seguramente que la mesa también tenga alguna otra cosa por ahí escondida porque como ya sabéis, estos juegos esconden un montón de cosas en lugares que a primera vista no vemos. Así que vamos primero a leer la pequeña carta que hay a la izquierda, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos dice esta carta. Este es el lugar donde se crearon las máquinas de guerra para el duque de Romaña. La catapulta, la torre de asedio, máquinas que pueden combatir eficazmente durante un asalto a la que dan protección a los soldados y operarios mecánicos de su interior. Bueno, es que se lee un poco complicado. A ver, vamos a ver qué más dice. Quería reunirme contigo aquí, pero unos sospechosos ruidos me apremiaron a alejarme. No tengo elección, debo ver en persona de qué se trataba. Este lugar debe mantenerse en secreto a toda costa hasta que vuelva echa un vistazo por el taller. Siento curiosidad por saber lo que dirás de algunos de mis trabajos. Vale, voy a bajar un poco lo que es la música, porque empieza la música bastante alto y lo que yo quiero es que se escuche el fondo. La música está guapa, pero bueno. Continuar. Vale. No. Ahí. Bueno. Pista. El juego nos va dando diferentes pistas a medida que vamos avanzando, ¿vale? Porque seguramente nos vamos a quedar bloqueados en más de una vez. Y bueno, pues las pistas están bastante bien. La torre de asedio en miniatura que hay en la mesa merece un examen minucioso. Vale. A ver. O sea que podemos... A ver, no me deja... A ver, aquí hay algo. Tenemos también esto de aquí, ¿vale? Que es para poder ver diferentes cosas, ver el pasado. Y también para poder localizar diferentes cosillas que hay ocultas. Entonces. Aquí hay un botón. Pero este botón de momento me imagino que no servirá para nada. Creo que lo que hay que hacer es ir a la torre. Pero es que no sé por qué no me deja ir a la torre. A ver. Porque la torre no me deja hacer nada. Aquí hay dos soldados. Que se giran, ¿vale? O sea... Se giran. Perfecto. Y aquí tenemos a otro personajillo. Que nos da esto, ¿vale? Rueda de madera. Y se pira. Vale. Entonces, ahora. ¿Qué tenemos que hacer con esta rueda? Esto es una pieza que tiene pinta de ser también de la catapulta. Y me imagino que esto va enganchado en algún sitio para lanzar la catapulta o algo así. Posiblemente vaya aquí. Tiene pinta, ¿no? A ver. Vale, pues no. No va ahí. No parece que vaya ahí. A ver, ¿esto qué es? Vale. Esto son unos pestillos. Que para poder... Para poder quitar estos pestillos, tío. ¿Cómo será? Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. La verdad que es una catapulta bastante chula, ¿eh? A ver, pista. Hay otras dos ruedas en la balandilla de la torre. Y tienen pinta de poder moverse. Dos ruedas. O sea, esto de aquí. Hostia. Vale. 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 A ver. Es que yo sigo pensando que esto de aquí va aquí, tío. Pero no parece que vaya a ir ahí. Espérate, porque esto va aquí. Va aquí. Sí, porque es cuadradillo. Vale. Entonces esto lo movemos así. Vale. Vale. Y a ver, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Qué guapo! Vale. O sea, que no vamos a tener solo la catapulta. Vamos a tener toda la sala para movernos. Vale. Entonces si yo le doy aquí... ¡Uy! Que me equivoqué. A ver. Vamos a investigar la bolita. Vale. Vale. Esto se abre. Vale. A ver. Vamos a intentar hacer esto de la forma más fácil posible. Vale. Esto tiene pinta de que aquí va una llave. Pero claro, ¿cómo es esto? Pues no lo sé. No tengo ni idea de cómo es esto. Pero ahí va una llave 100%. Lo que pasa es que... Espérate, porque creo que esto tiene... Tiene truco. A ver. A ver, mirad. Vale. Vale. Esto va así. Va así. Y este va así, ¿no? Ahí va una llave. Pero... Hay una pequeña pieza metálica detrás de la puertecilla. Encima de la rueda derecha de la torre. Convendría cogerla. Una pieza pequeña detrás de la torre. Pero es que la torre... No sé por qué no me deja ir a ella. No me deja ir a la torre, tío. O sea, la torre... No sé si se referirá a esta torre, la verdad. Es la única torre que veo. A ver. Hay una pequeña pieza metálica detrás de la puertecilla. Encima de la rueda derecha de la torre. Vale. O sea, la torre es esto. Hay una pequeña pieza. Vale. Es esto, ¿no? Ah, vale. Que esto va encajado aquí, claro. Ya decía yo que algo faltaba, tío. Y esto va... Así. Pero no sé por qué no va aquí. Pieza metálica pequeña. Tiene pinta de que esto va enganchado en algún sitio. Hay que combinarlo con algo fijo. Para poder darle la vuelta o algo así. Aquí arriba hay algo, a ver. Es que todo... Todo tiene truco, tío. A ver, creo que esto va... Así, ¿no? No. ¡Hostia! Un solete. A ver este solete. Esto va encajado aquí. Eso es. Y ahora esto lo enganchamos aquí. Y la bola del mundo se abre. ¿Qué es esto, tío? Vale, a ver. A ver. Esto de aquí... Sí que no sé qué es. Ahora sí que estoy perdido. Ahora sí que necesito una pista, pero una pista de las buenas, ¿sabes? A ver, esto lo he abierto. Y al abrirlo ya no me deja tocar esto. O sea, que significa que eso ya no se puede tocar ahora mismo. Y esto de aquí, pues... No tengo ni idea, por cierto. Ah, no. Eso es el pestillo ese que lleva. A ver. Espérate, porque igual... Pista, pista. Hay dos extraños anillos sobre la superficie de la esfera. Examinaré primero el que está vacío. Vale, este, ¿no? Pero no... No veo nada para examinar por aquí. O sea, es un anillo. Y ya está, ¿no? No veo nada fuera de lo normal. Coño, esto no estaba antes. Vale. ¿Y cuál es la clave? Puede ser mundo. Puede que sea mundo, que es world. A ver. No veo nada raro dentro del anillo que hay sobre la superficie de la esfera. Pero quizá el óculo infinitum del maestro me revele más. Pero es que no me revela nada, tío. No tengo ni idea de cuál será la clave. No sé cómo se conseguirá la clave ahora mismo. Necesito una pista clara. A ver, por aquí quizás hay algo también que mirar. La primera vez que conocí al duque, Borgia me impresionó tanto por su inteligencia como por la crueldad con la que se sabía manejar. El duque no veía obstáculos en su ambición. Bueno, con los honores y la autoridad que me confirió debió haber previsto que costaría mucho romper nuestra relación. Creé para él un juguete mecánico dentro de la esfera que refleja su alma a la perfección. Mi intención con él era aplacarlo y que me ayudara a desligarme de su servicio. Al final, el duque me eximió de mis obligaciones para con él. Pero lo que no sabía en aquel momento es que no sería tan fácil dejar a otras personas. Vale, y esto... Oh, esto se gira. No hay nada aquí. Espérate, que bueno, hay que usar esto. Vale, 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 vale. Hay que hacer aquí la marquita esta. Para vincular aquí esto y a ver qué sucede. Ah, vale. A ver. Terra... Ignis. Vale, vale, es Terra Ignis. A ver. Terra... 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 Ah. Vale. Aquí es... Ignis. Ignis. Era así, ¿no? ¿Cómo se escribía? Espérate, que ahora mismo... ¿Laris o lápiz? ¿Lapiz? ¿Laris? No sé si pone ¿Laris o lápiz? ¿Laris? No sé, vamos a poner ¿Laris? Vale, vamos a ver Vale, si no es Laris es lápiz Así que vamos a buscar la P Ahí está Vale, y ahora esto ¿Cómo lo abro? Vale, aquí hay uno para abrir, creo, ¿no? Objeto encontrado Vale Esto nos va a servir para abrir esto de aquí Ajá Y nos faltaría otro objeto para abrir el de arriba La pregunta es ¿Dónde está? Pues no lo sé Vale Ignis y Sidious Ignis y Sidious Ignis y Sidious ¿Dónde está la I? ¿Dónde está la I? Ignis Y nos faltará otra que es Sidious pero no sé por qué no me deja Ah, vale que es así Vale ¿Cómo era? ¿Era Sidious? ¿Sidious? 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 Vale ¿Sidious? 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 Ahí está Vale y ahora esto de aquí me imagino que habrá que bajarlo ¿No? O o no espérate que igual hay algo aquí abajo no no hay nada No no hay nada Pues ahora sí que no sé qué más hay que hacer ya hemos abierto todo hemos puesto esto para que esté encajado No sé No lo sé Bueno vamos a dejarlo por aquí ya habéis visto más o menos cómo es el juego ¿Vale? que es bastante complejo en el tema de los puzles hay que investigarlo todo verlo todo y tal y bueno realmente si os gustan estos tipos de juegos os lo vais a pasar bastante bien yo me lo paso bien porque investigo busco me sale la pista miro exploro y poco a poco pues lo voy completando y la verdad me van gustando así que nada señores espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar like comentar suscribiros compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima adiós